Señor, ¿qué debo hacer en estos momentos? Abandonado de ti, solo entre mi gente, me siento una hormiga, tan solamente. Un granito de arena es para ella una montaña, pero en compañía no la detiene nadie. Y hace una hormiga, jueve la montaña. Una hormiga sola es imposible, pero espera porque sabe ya que igual que muchas gotas forman mares, muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad. Mas si ella sola afronta la fatiga, entonces sí, que solo es una hormiga. Más dos hormigas hacen dos hormigas, un ejemplo de solidaridad. Más por mucho apretar, no podrían empujar, pero sí que al llamar a sus otras compañeras. Tanto se bañan, mueven la montaña. Dos hormigas con otras dos hormigas son principio de una sociedad. Y así, que hay una hormiga. Energía y coraje pasar este mensaje, y a nuestro trabajo juntamos nuestras voces. Sigamos ligeras, unidas, no hay quien pueda, seremos muchas Sigamos juntas, ocho hormiguitas, que avanzan y levantan A otras hormigas, que llaman a otras tantas hormigas Que prestarán ayuda, a muchas que vienen, y nada las detiene Se acercan y aumentan, hoy siempre vuelven cientos de hormigas Formadas en hilera, que marchan unidas, y nada las arreglan Y luchan ya, fuerzan ya, mueven la montaña ya Unidas siguen más, fuerzan más, mueven la montaña ya Unidas corren más, vienen más, mueven la montaña ya Unidas siguen más, fuerzan más, mueven la montaña ya Unidas siguen más, fuerzan más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.